Un aplauso del señor Cariñosamente le decimos al Tentanito Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a ver, ¿cuántos están contentos? ¡Sí! ¿Seguro que están contentos? ¡Sí! Vamos a ver, levante la mano para ver los que están bravos para ver ¡Ay, papá! Que Dios me les bendiga a todos y que Dios me les guarde, amén Soy su hermano, su amigo y su servidor, el hermano Víctor Caripe Cariñosamente conocido como el Tentanito, que quiere decir muy obediente Lo puede buscar en Google y cuando usted quiera, amado Amén Vamos a cantarle, pero la primera que voy a cantar Esperaba un joropito, pero le voy a regalar un arreglo que hice con el alpo Vamos a ver, mi hermano, se llama ¿Por qué pasó? Va para los descarriados, va para los divorciados Para los que no están orando y etcétera Se llama ¿Por qué pasó? ¡Mujer! ¡Dale las palmas! ¡Y esa! ¡Gloria a Dios! El que no aplauda no va a cobrar el sábado Vamos a ver, aplausos para Cristo, gloria a Dios Vamos a ver los niños El que se aprenta el corito me ayuda Y dice así, vamos a ver ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Dígalo conmigo a ver ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar Oiga esto Cuando Jesús vino al mundo Vino con una intención Cuando Jesús vino al mundo San Feliz Vino con una intención De perdonar tu pecado, renovar tu esperanza y darte una salvación De perdonar tu pecado, renovar tu esperanza y darte una salvación ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Dígalo conmigo fuerte ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar Escucha esto Adán y Eva pecaron Pero Dios se lo advirtió Adán y Eva pecaron Pero Dios se lo advirtió Mantén siempre la prudencia También la santidad Para cuando venga el Señor Mantén siempre la prudencia También la santidad Para cuando venga el Señor ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Dígalo conmigo fuerte ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar Cristo le digo a Pedro Ponte a orar Porque la hora de yo ser entregado ha llegado Y Pedro no quiso orar Y fíjense que cuando vinieron a la guardia Y le metieron mano a Jesucristo El único que se descarrió El único que se descarrió fue Pedro Por no orar Orar y velar Para que no entreguen tentaciones Dice la palabra del Señor Vamos a ver ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Dígalo conmigo ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorar ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorarás Dios al que ama castiga Sin para y sin mandador Escuchas a bien Dios al que ama castiga Sin para y sin mandador Si caíste en la prueba fue por desobediente Porque el te lo olvidó Si caíste en la prueba fue por desobediente Porque el te lo olvidó ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Ministra, señor ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Dígalo conmigo ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorarás ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Si te dijeron llorarás Escúchenlo, evangélico Si alguno se siente triste No vaya donde el pastor Si alguno se siente triste Escucha bien No vaya donde el pastor Dios te lleva la tristeza Y te brinda la alegría A través de la oración Dios te lleva la tristeza Y te brinda la alegría A través de la oración ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué dejaste que pasara? Y ahora conmigo fuerte ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué te has de que pasara? ¿Por qué te has de que pasara? Si te dijeron llorará ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque vamos a regalarle un aplauso al Señor Gloria Ustedes saben que Me llevaron Para el Bajo Delta A cantar la canción De la novia del Señor Y a predicar una campaña Y en el Bajo Delta Hay una isla que llaman el Consejo Donde no hay electricidad No hay luz, eso no existe Y después que predicamos la campaña Con una planta Nos llevaron a una casa de barro Donde no había luz Y nos recibieron a mí al predicador Y cuando estábamos entrando A la casa de barro Llegó una hermana Y me tiró un chinchorro Y yo agarré el chinchorro Y me dijo Hermano, ahí está, acuéstese Y le tiró un chinchorro Al predicador también Y yo cuando iba entrando Por esa casa A las once de la noche Sin luz Yo iba temblando Pero como pude Guindé mi chinchorro Y me acosté a dormir No supe más nada de mí Y como a las dos de la mañana Escucho una bulla Que dice Que el Señor te reprenda Espíritu de muerte Que el Señor te reprenda Demonio Decía Y yo peleé los ojos Yo le dije al predicador Mano Luis ¿Pero qué está pasando? Y él me dice Hermano Víctor Es que aquí hay un demonio de muerte Y tengo rato reprendiéndolo Y no se quiere ir Y yo le digo ¿Pero qué es lo que está pasando? Y él me dice Yo prendí esa vela Ahí en ese riconcito Y la vela anda por todas partes Dando vueltas Y yo tengo rato reprendiendo Y no se va Venga hermano Víctor Repréndalo usted Para ver si con usted se va Y yo me tiro de la maca Y cuando veo Yo digo Muchachos locos Hay que prendirte la vela Arriba de un morrocoy Suéltala mi hermano Hay que meterlo en disciplina Yo le dije al pastor El que lo quiera zapatear Zapate Vamos a ver Japa, japa Y jumba, jumba Calme asada Pero que sea con yuca Sí señor La historia de Pablo y Pedro Un saludo para todos los funcionarios De la policía Del gobierno Del estado Bolívar Bendiciones para cada uno de ellos Y para cada una de ellas La historia del apóstol Pablo En la voz del tentanito Aquí en la policía de Guayparo Dice así Vamos a ver Gloria Y era justo y necesario Que Pablo se convirtiera Después de ser una fiera Perseguidor de cristianos El terror de los romanos Díganlo conmigo Vamos a ver Cuando mataron a Esteban Porque estaba predicando de Jesús La buena nueva Pongan atención señores Esta historia está bien buena Pablo siendo un criminal Perseguidor de la iglesia Humillando y maltratándola Por toda la cordillera Él nunca se imaginó Que tenía que defenderla Que iba a ser un misionero Y el más grande de la tierra Porque no importa el pecado Cuando el espíritu llega Un día llegando a Damasco Sorpresa que recibiera Una luz resplandeciente Hizo que Pablo cayera Y cayendo en tierra Oyó una voz que le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él respondió diciendo ¿Quién eres? Yo soy Jesús Pablo A quien tú persigues Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón Siga tocando el arco Pa' esto A ver las palmas Y el Señor le permitió Que la vista se le fuera Para poder glorificarse Para que Pablo creyera Pero Dios usó a la niña Y la visión le devolviera Para que fuera un instrumento Poderoso aquí en la tierra Para que todas las iglesias Mensajes del recibiera En Colombia lo ha llenado En República Dominicana En Mereca Y en Puerto Rico la salsa Y en nuestra Venezuela Se debe respetar, honrar Y hacer sentir el alto a llanera Y más cuando Cristo Es el protagonista de la canción Vamos a darle un aplauso Con vida al Señor Vaya que se escucha Allá adentro el aplauso Gloria a Dios Alabamos a Cristo Porque es bueno Ay, era justo y necesario Que Pedro fuera procesado Por el mismo Jesucristo Como ya lo habrán mirado Pescador de Galilea Junto a Andrés Que era su hermano Luego pescador de hombre Ya estaba predestinado Pongan atención señores Que ahora voy a recordarlo El día que se hundió en el mar Jesús tuvo que sacarlo Y cuando cortó al romano También tuvo que sanarlo Cuando negó a Jesucristo Antes que cantar el gallo Era parte de un proceso Que él tenía que superarlo Dice que Pedro lloró Y nadie pudo consolarlo Pero decía que el entonces Su poder fue renovado La fe se le incrementó Y ese deseo de buscarlo Pedro llegó a ser El apóstol poderoso En los milagros Solamente con su sombra El Señor hacía milagro A un cojo de cuarenta años Él solo tuvo que tocarlo Y cuando lo encarcelaron Un ángel fue a libertarlo El evangelio a los gentiles Él mismo tuvo que iniciarlo Fue el discípulo mayor Y así es que hay que recordarlo Voy a hacer este tema Para todas las personas Que le fueron Oígalo Aquellas personas Que le causaron Muchos males a su madre Si hay una madre Sufriendo aquí Por la culpa de un hijo Por la delincuencia La droga El alcohol Etc Esta canción Suéltala mi hermano Esta canción Va con mucho cariño Para ella Y me despido De esta forma Para todas las madres Vamos a darle un aplauso Al Señor Para todas las madres Eso Gloria a Dios Que Dios me le bendiga a todos Que Dios me le guarde Amado Gloria a Dios Gloria, gloria Gloria Ok, gloria a Dios Y dice así Vamos a ver Así le dije a mi mamá Madrecita de mi corazón Yo nunca te pedí perdón Madrecita de mi corazón Yo nunca te pedí perdón Pero hoy que en mí Tengo al Señor Tengo la vida Y el amor Yo quisiera desahogarme Pero hoy que en mí Tengo al Señor Tengo la vida Y el amor Yo quisiera desahogarme Bastante daño Te causé Mamita linda Pero era que no comprendía Bastante daño Te causé Pero era que no comprendía Y además La vida que tenía Por la que tanto tú sufrías Fue iluminada por Dios Y además La vida que tenía Por la que tanto tú sufrías Fue iluminada por Dios Si hay una madre acá Que está sufriendo por la culpa De un hijo Después que yo me baje de aquí Tiene cinco minutos Para comprar el CD Porque vamos a una actividad En la gallina Compre el CD Y póngaselo a ese muchacho Póngale un café con leche caliente Y mientras le está soplando Usted le pone esta música Y deje que el Espíritu Santo Rompa la cadera Que tiene que romper En el muchacho El único que lo puede cambiar ¿Quién es? Cristo Vamos a regalarle un aplauso A ese señor Vamos a ver Así le diga mi viejita Entiendan que como yo Hay muchos San Feliz Que a sus padres Han abandonado Entiendan que como yo Hay muchos Que a sus padres Han abandonado E incluso Muchos la han maltratado Otros que nunca La han valorado Que no tienen al señor Un día le di a mi viejita Hoy que es un día muy especial Mamá Tus lágrimas He valorado Hoy que es un día Muy especial Tus lágrimas He valorado Permíteme que te dé un regalo Aquí está tu hijo renovado Para la gloria de Dios Permíteme que te dé un regalo Aquí está tu hijo renovado Para la gloria de Dios Le voy a decir un verso Sin iras y sin reproche El que no me compre un CD No va a dormir No, eso no Cantar música cristiana Es un compromiso serio Si usted no me compra un CD ¿Cómo camina mi ministerio? Vamos a regalarle un aplauso al señor Tiene cinco minutos Me voy Dios te bendiga Mis hermanos Por haberme invitado a este lugar El tentanito Soy su amigo Su hermano y su servidor Dios bendiga A mi hermano Pastor Salmerón Y a todos los pastores Dios le bendiga grandemente Gracias